Y bailele compa Prefiero cumbia Tal vez un poco lo ranchero Y dime tú Si en gustos nos parecemos O quizás Prefieres un son bailar Dime Que tu rey te cumplirá Si te gusta Tiense son Apriétame juntito a ti Bailemos juntos al compás Si te encanta Tiense son Aprieta fuerte y sentirás Como brinca de emoción Si te encanta Tiense son Separará mi corazón Dispuesto a conquistar A la niña de mis sueños Pregunto si en verdad Ella quiere lo que quiero La invitaré a bailar Luego con seguridad Las preguntas surgirán ¿Qué cual música prefiero? Cumbia Tal vez un poco lo ranchero Y dime tú Si en gustos nos parecemos O quizás Prefieres un son bailar Dime Que tu rey te cumplirá Si te gusta Tiense son Apriétame juntito a ti Bailemos juntos al compás Si te encanta Tiense son Aprieta fuerte y sentirás Como brinca de emoción Si te encanta Tiense son Separará mi corazón Tiense son Música ¡Suscríbete al canal!